Continuamos con el seguimiento del caso de la periodista venezolana Ana Carolina Guaita, quien era responsable de sus comunicados a través del medio de comunicación La Patilla en Venezuela, donde operaba y recordemos que es la sexta periodista detenida luego del 28 de julio de 10 que están tras las rejas y bueno, justamente por parte del medio rechazan las detenciones arbitrarias y el hostigamiento en contra del ciudadano y especialmente de los periodistas, que su única función es informar. Entre el 29 de julio y el 4 de agosto, el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela documentó 79 violaciones a la libertad de prensa relacionadas con la cobertura electoral y las manifestaciones tras los resultados de las presidenciales. Precisamente por esta razón vamos a establecer un contacto con Alberto Rabel, quien es el director general de este medio de comunicación que opera de forma digital en Venezuela y el mundo, digamos, de La Patilla. Buen día, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días a ti y muy buenos días a todos tus espectadores. Bueno, una lástima que no pudimos conversar mientras yo estuve en Venezuela y ahora lo hacemos por esta razón que realmente es dolorosa como colega y creo que de igual forma tú lo sentimos un poco más personal porque uno le da la impresión que en cualquier momento te pueden tocar la puerta de tu casa. Creo que es el gran miedo que está en este momento entre los periodistas. Pero para ti como director y digamos, no sé si utilizar la palabra jefe de Ana, ¿cómo te toma esta noticia y cómo podrías esclarecerlo a quienes nos están viendo en este momento? Bueno, primero que todo, yo estoy en Miami, yo estoy exilado en Miami. Lo que pasó ayer es algo que ya viene pasando en Venezuela en los últimos días con una famosa operación que inventó el gobierno que se llama Tuntún, que es que le tocan la puerta a la gente y le dicen, usted se viene con nosotros, ahí no hay orden de arresto, ahí no hay abogado, ahí no hay ningún tipo de derecho, se respeta. En este caso a ella la llevaron a la sede de la SEBIN en el departamento Vargas, que es el litoral venezolano, aún no la han presentado a un fiscal, no le permiten tener un abogado presente y es un estado de psicoterror. En Venezuela no hay división de poderes, en Venezuela la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia es una activista del PCV, que es el partido de gobierno, el presidente del CNE es uno de los hombres de más confianza, tanto de Maduro como de su esposa Cilia, o sea que estamos en manos de la justicia ordinaria. Lo que ha pasado en Venezuela es que en muchas oportunidades la oposición no había estado tan unida como ahora en torno a María Corina Machado y a Edmundo González y las elecciones transcurrían y daban el resultado y todo el mundo acataba el resultado, estando o no de acuerdo. Pero en esta oportunidad la oposición se preparó, la oposición preparó sus testigos, tuvimos testigos en todas las mesas y tuvimos la gran oportunidad de presenciar junto con los soldados del Plan República y junto con la gente del partido de gobierno el triunfo arrollador de Edmundo González. O sea, los principales testigos de todo esto son los militares que estaban custodiando los centros de votación y como ya ustedes saben el resultado fue de 70 a 30 más o menos por englobarlo así. Tenemos las actas de cada mesa firmada por los testigos, firmada por el jefe de la mesa, firmada por todos los presentes y el gobierno está en problemas porque el gobierno que dice tener el mejor sistema electoral del mundo a esta altura no ha podido presentar el resultado de las elecciones porque si maquillan las actas nosotros tenemos y los oficiales de las Fuerzas Armadas que participaron en los operativos tienen también copia de las actas originales y esas actas no van a coincidir con unas actas forjadas que es lo único que pueden presentar para cambiar el resultado de las elecciones. Entonces pasan los días, pasan las horas y ahora es el Tribunal Supremo de Justicia y no el CNE que es el organismo que debería dar el resultado, que pretende dar un resultado a la machimberra como decimos nosotros aquí que es poner las cifras que ellos consideren convenientes. Alberto, quisiera que tú como director de este medio de comunicación La Patilla pudieras describirnos un poco cómo es el día quizá de los periodistas que cumplen labores en tu medio de comunicación, es decir, para ver si logramos entender un poco cuál fue el delito cometido por Ana Carolina para ser secuestrada por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, el delito es que sus padres son miembros del Partido Social Cristiano Copey, son dirigentes regionales de ese partido y lo que le están planteando a ella es que diga dónde están sus padres para soldarla a ella. Ella no sabe dónde están sus padres porque no perdió el contacto con ellos. Inclusive creo que tienen, están diciendo que tienen una foto de ella en una marcha, en una actividad de las que ocurrió en Venezuela en estos días. Es una muchacha muy joven, una profesional muy buena, incapaz de matar una mosca y la tienen presa en los calabozos de la policía política por el tema de sus padres. O sea, quieren que a través de ella ubicar a los padres de ella, que realmente no se sabe su destino porque la gente de ella cuando empiezan a perseguirla, trata de desaparecerse lo más rápido posible y no estar esperando que los vayan a buscar a su casa. ¿No han podido establecer algún tipo de comunicación con los padres de ella que forman parte de Copey, como bien lo decías, algún conocimiento de su paradero, algún mensaje encriptado que puedan compartir quizás? El único mensaje, y esto no se lo he dicho a nadie, no lo sabe nadie, es que tenemos fe en ustedes, salven a nuestra hija, no dejen que le pase nada. Ese fue el mensaje de una madre angustiada, como las miles de madres que tienen en estos momentos hijos, familiares presos en calabozos, en unas cárceles especiales que abrieron en Venezuela, tratando de hacer lo que hizo Bukele, pero no para meter a los delincuentes, sino para meter a los adversarios políticos. Todos los presos no han podido tener presencia de abogados. Las operaciones se hacen de madrugada, como en los regímenes más tenebrosos de la historia. Y bueno, Venezuela vive un estado de angustia, de zozobra, y es una encrucijada difícil porque el gobierno no encuentra cómo justificar un triunfo electoral y la oposición no está dispuesta a aceptar un triunfo electoral que no fue, porque tenemos las actas, tenemos los votos y la proporción es 70-30. María Corina, en su origen, participó en una organización que se llamaba Súmate, que era especialista en temas electorales y venía trabajando hace mucho tiempo en tratar de perfeccionar un mecanismo para evitar la trampa, para evitar el robo de las elecciones. Y esta vez se logró, pues, en cada mesa teníamos un testigo, ese testigo tenía acceso al acta, ese acta se digitalizó y ese acta se tiene físicamente para mostrársela a cualquier organismo internacional, que ya muchos organismos internacionales, como el Centro Cárter, que lo invitó el gobierno, y el que invita al Centro Cárter es el gobierno de Maduro. Y tal fue el desastre que el Centro Cárter dice, no, esto no es correcto, aquí hubo, aquí, no sé, el gobierno no ganó las elecciones. Lo mismo pasó con la ONU, hacen la misma investigación y dicen, no, aquí el gobierno no ganó las elecciones. Y lo que estamos ahora esperando es que en cualquier momento salga el Tribunal Supremo de Justicia, que no tiene atribuciones del Consejo Nacional Electoral, a dar un supuesto boletín donde van a poner cualquier cifra, como la cifra que inventaron la noche de las elecciones, que salió de un sombrero, porque ellos no tenían cómputos, entonces inventaron que había un hackeo, que estaban siendo agredidos por el imperio, por Elon Musk, por los influencers. Ahora la gran lucha que tiene el régimen es con los influencers, o sea, el enemigo más grande, Maduro tiene ahorita dos enemigos, una influencer que se llama Lele Pons y Elon Musk. Entonces, es de comiquita, es de país bananero. Lele Pons, precisamente por entrevistar a María Corina Machado y realizar un live donde hablaban justamente del caso. Por entrevistar a María Corina Machado, Lele Pons se ha disfrutado la pelea con Maduro y se burla de él y le dice cualquier cosa, pero él la ha tomado en serio. Él cree que Lele Pons y Elon Musk se reunieron en una oficina tenebrosa en Washington para planificar el ataque a su régimen. Bueno, pero en el caso de Lele Pons, que es una influencer venezolana que también está radicada en Estados Unidos, digamos que capaz estas amenazas no trascienden como lo hizo con Ana Carolina, quien estaba dentro de Venezuela y que en este momento se sabe muy poco de su vida y qué será de su caso. Quizá tú como dueño de un medio de comunicación y además como colega periodista pudieras explicar un poco para América Latina cómo están funcionando hoy día los canales de televisión, las emisoras en Venezuela y el resto de medios de comunicación a raíz de todas estas amenazas. Bueno, la gente en Venezuela se informa por las redes porque la radio está totalmente censurada y cuando llevan a alguien de la oposición suspenden el programa o le ponen una multa a la emisora y esto no es una exageración, es así. Los noticieros de los canales de televisión parecen unos noticieros suizos donde las informaciones de Venezuela que tengan que ver con la oposición o con las elecciones o con lo que pasó, no existen. Hay una censura total. En Venezuela hay una censura total. Los reporteros salen a la calle pareciera que estuvieran en Gaza con chalecos antibalas y con cascos esperando las bombas lacrimógenas. O sea, Venezuela está en una situación de las más difíciles que ha atravesado en su vida pero ahora con una gran diferencia. La oposición estaba preparada para estas elecciones y la verdad es que María Corina Machado hizo un gran esfuerzo en montar ese equipo que trabajó en las elecciones. Y por otro lado, la valentía de un hombre como Edmundo, que estaba retirado ya en su casa con su familia y salió a las peleas a darse de frente contra el gobierno, a recorrer el país. Sí, y que ahorita también está siendo perseguido. A esta hora, tanto Edmundo como María Corina están amenazados por la Fiscalía General de que en cualquier momento les libran órdenes de detención. No sabemos qué podría pasar si eso lo hacen en estos momentos. Pero lo más importante es que el CNE, a esta altura, el organismo electoral, como Maduro dice, del mejor sistema electoral del mundo, no ha dado el boletín oficial de ellos, así sea falso, de quién ganó las elecciones. Bien, Alberto Federico Ravelele es director general del medio de comunicación La Patilla, donde trabaja Ana Carolina Guaita, quien fue secuestrada el día de ayer por el gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno de Venezuela. Te agradecemos, Alberto, por este tiempo y por esclarecernos el panorama. Esperamos que esta situación y que Ana pueda aparecer pronto con vida y reencontrarse con su familia. Muchísimas gracias y puedes estar seguro de que estamos haciendo todo el esfuerzo. Tenemos los abogados en el sitio, no han podido verla. Aquí sencillamente no le dan acceso al abogado y cuando hay una actuación judicial la hacen de madrugada como en los países más oscuros que han estado en contra de la democracia. Mi solidaridad con mi colega y con todos los que están detenidos en este momento. Muchísimas gracias por esta oportunidad y buenos días y nosotros vamos para adelante, nosotros no vamos a bajar la cabeza. Gracias, Alberto. Gracias.